Insólito por su larga duración, la luna empezó a entrar en el cono de sombra de la Tierra a las 7 y 25 de la tarde. En el momento que la luna entre en el cono de sombra de la Tierra, pues es cuando se produce el inicio del eclipse. El eclipse llega a su máximo justamente alrededor de las 10 y cuarto de la noche, provocando la estupefacción de quienes lo observaban, para definir el momento un mismo calificativo. Francamente espectacular, me ha encantado. Me parece preciosa, una espectacularidad, vaya. Magnífico, sensacional, maravilloso. En un lugar en el que ya hace 5.000 años, más de 5.000 años, los primeros antequeranos lo dedicaron al cielo, al sol particularmente, pues ver estas cosas aquí tiene una magia muy especial. La Sociedad Malagueña de Astronomía eligió el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera por su ubicación idónea para la observación de un fenómeno que esta vez venía con una grata e inusual sorpresa. Ha sido difícil de verla a simple vista, no nos lo esperábamos que fuera tan oscuro. Ahora que a través del telescopio la verdad es que se está viendo con un color vinotinto precioso. Es totalmente asombroso el color con el que se está viendo la luna, sí. Unos tonos rojizos debido a dos factores. Que el satélite pasara casi por el eje del cono de sombra de la Tierra y al efecto sobre la luz reflejada de las recientes erupciones volcánicas de Islandia y de Chile. Este eclipse total de luna, que ha durado más de una hora y media, ha sido visible en casi todo el mundo. Europa, África, Asia y Oceanía. Solo en el centro y norte de América se lo han perdido. Bueno, muchos esquimales se lo habrán perdido también, pero por voluntad propia. Ellos consideran que los eclipses se deben a enfermedades de los astros y prefieren no salir cuando estos fenómenos ocurren. El eclipse de esta noche ha sido el más largo desde el año 2000. La Tierra y la Luna han estado alineadas y los rayos de Sol no la han iluminado, aunque ha recibido luz solar indirecta refractada desde la atmósfera de la Tierra. Por eso no se ha oscurecido del todo y la hemos visto de un color rojizo. Los eclipses encarnan muchas supersticiones y sirven a los hombres de ciencia. Ya en 1504, Cristóbal Colón, sabiendo que abrió un eclipse en determinada fecha, amenazó a los amaicanos con quitarles el astro como castigo por su hostilidad. Cuando la gente vio que se oscurecía la Luna, suplicaron al navegante que la devolviera y prometieron ser obedientes. En el 350 a.C., Aristóteles dedujo a partir de los eclipses que la Tierra era redonda y que su tamaño era entre tres y cuatro veces más grande que la Luna. Actualmente, los astrónomos también aprovechan estos fenómenos para recoger imágenes y datos que después proporcionarán más información sobre nuestro planeta. Los que no somos astrónomos simplemente hemos disfrutado de un espectáculo maravilloso que no volverá a repetirse hasta el 2018. ¡Gracias!